...mejor a Quilmes, Merdí, por la imagen de Caruso. Le sienta mejor a Quilmes el resultado. Y aquí me le permite, sobre todo pensando que mañana juega en el Instituto IDI Central, le permite seguir expectante, ahí, ahí no más. Señores, se pasaron 0 a 0, mejor a Quilmes, Merdí, por la imagen de Caruso. Le sienta mejor a Quilmes el resultado. Y aquí me le permite, sobre todo pensando que mañana juega en el Instituto IDI Central, le permite seguir expectante, ahí, ahí no más. Señores, se pasaron 0 a 0, mejor a Quilmes, Merdí, por la imagen de Caruso. y le sienta mejor a Quilmes el resultado, y a Quilmes le permite sobre todo pensando que mañana juega en el Instituto y Central, le permite seguir expectante, ahí, ahí no más señores, se pasaron 0 a 0